Niño curioso, inventor, preguntón y autodidacta. Cada idea te dio más vida, carisma, amor, palabra. Al crecer, seguiste siendo un niño grande, soñador, inventor y guerrero. Lograste unificar a un pueblo. Mientras nos enseñaste a ser curiosos, autodidactas y guerreros. Hugo Chávez, a 60 años de tu natalicio, en Conciencia TV te recordamos como símbolo de la dignidad venezolana. Ejemplo de los saberes y la independencia.